Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Es un placer acompañarles durante la próxima media hora para informarle de lo más importante en Centroamérica. Aquí en su espacio es Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estamos listos. Bueno, Nicaragua sigue siendo noticias tres semanas después de que iniciaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Y el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, Luis Ernesto Vargas Silva, condenó las muertes de nicaragüenses por estos enfrentamientos violentos que iniciaron el pasado 18 de abril. El vicepresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también se mostró alarmado ante la cantidad de muertes que la Comisión Permanente de los Derechos Humanos elevó a 59. La cifra nos alarma, la cifra de lo que ha ocurrido, al margen del origen de los gobiernos, del concepto que se tenga, sean de izquierda o sean de derecha, pero definitivamente condenamos todo, pérdida de vidas humanas en desarrollo de las protestas sociales. Por su parte, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, afirmó estar impactada por el aumento en las cifras de muertos y lesionados. Todos los mecanismos de la Comisión están pendientes de Nicaragua y por lo tanto quiero transmitirle a ustedes que estamos pendientes y hemos reiterado al Estado de Nicaragua la solicitud de poder visitar y esperemos que eso ocurra en un futuro cercano. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos continúa a la espera de que el Estado de Nicaragua permita la entrada de este organismo internacional al país para realizar una investigación sobre las muertes, desapariciones, aprehensiones y lesiones que ha dejado la jornada de protestas iniciada en abril. El 26 de abril, la CIDH solicitó al gobierno nicaragüense su autorización para ingresar al país e investigar lo ocurrido, pero este contestó que debían aguardar los procesos internos. El Estado de Nicaragua invitado a participar en esta audiencia no se hizo presente. En las últimas horas, el Ministerio Público de Nicaragua informó de la captura del supuesto autor material del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gaona el pasado 21 de abril cuando cubría las protestas contra las reformas al Seguro Social. Brandon Lobo Taylor es el nombre de la persona que presuntamente había disparado contra Gaona y quien también habría herido al oficial de la Policía Nacional, Carlos Anselmo Rodríguez de 43 años, de acuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, la familia de Gaona rechaza a estos supuestos culpables y piden que su muerte no quede impune. El Parlamento de Nicaragua creó la Comisión de la Verdad que investigará las muertes registradas durante las protestas. La instancia tendrá un plazo de tres meses para investigar y presentar su informe. Sin embargo, estudiantes universitarios sostienen que no puede haber diálogo sin que se nombre a una Comisión de la Verdad que sea confiable e independiente del gobierno. Bueno, y el vicepresidente de los Estados Unidos, en nombre de la administración de Donald Trump, también pidió el cese de la represión en Nicaragua. El régimen comunista sigue promoviendo su ideología en Nicaragua. Muchas personas se han tirado a las calles a pronunciarse en contra del gobierno. Y la respuesta del gobierno ha sido un uso de la fuerza matando a muchos de sus ciudadanos. Los Estados Unidos condenan estas acciones violentas y le pedimos al gobierno que permita que la Comisión Internacional de Derechos Humanos viaje a Nicaragua con diferentes representantes de diferentes representantes del mundo para que el presidente Ortega responda ante los derechos que tienen sus ciudadanos. El pueblo de Nicaragua se merece mejores situaciones que la represión del gobierno de Daniel Ortega. Bueno, sobre Nicaragua necesitamos que por un mínimo que se pueda investigar las personas que hayan fallecido. Tenemos que investigar por qué fallecieron y tenemos que tener pendiente que la Comisión de Derechos Humanos tenga acceso a buscar esa información. Y la prensa también ha sido golpeada en Nicaragua, ha sido perseguida, censurada y además incitada a autocensurarse. Es por esto que los periodistas independientes nicaragüenses han exigido al gobierno de Daniel Ortega el cese a la represión y las agresiones contra periodistas y medios que cubren las manifestaciones antigubernamentales y los sucesos en el país. La cobertura de las protestas forma parte del trabajo cotidiano ineludible que realizan los periodistas de distintos medios de comunicación. Los nicaragüenses tienen derecho a conocer el desarrollo de los acontecimientos que marcan el rumbo de la nación. En virtud de lo anterior, hacemos un llamado al Estado en primer lugar y a todos los nicaragüenses a respetar el derecho y el deber que tienen los periodistas a realizar su trabajo sin recibir ningún tipo de vejación. Demandamos cero agresiones contra los periodistas ni ningún tipo de represalia de parte del Estado contra los medios por el simple cumplimiento de su sagrada labor informal. Exigimos el cese de la represión y las agresiones contra los periodistas y medios de comunicación. Condenamos la masacre y exigimos que sea investigada por una comisión independiente independiente del Estado que establezca la verdad para someter a los responsables ante la justicia. Condenamos. Dos. Condenamos las agresiones sufridas por periodistas y medios de comunicación que se mantienen en la impunidad. Rechazamos toda agresión, directa o indirecta, contra periodistas de cualquier medio de comunicación y demandamos al Estado una política de cero tolerancia ante las agresiones contra nuestros periodistas. Exigimos al Gobierno del Presidente Daniel Ortega el pleno respeto al derecho, a la libertad de pensamiento y el derecho a la información consagrada en los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución Política de Nicaragua. Rechazamos los planes del régimen de imponer la censura, cortafisas para limitar este derecho ciudadano. Sexto. Reiteramos nuestro compromiso como periodistas profesionales por la autorregulación ética y la búsqueda de la verdad, divulgando información confirmada en base a un riguroso contraste de fuentes. Entretanto, el proyecto estadounidense de ley conocido como NICA Act, que podría imponer sanciones al Gobierno de Nicaragua si éste no respeta los derechos humanos y la democracia, sigue latente en el Senado de los Estados Unidos. La propuesta bipartidista que se encuentra actualmente en el Senado estadounidense, conocida como NICA Act, abre la posibilidad de que Washington aplique medidas al Gobierno de Nicaragua en el financiamiento a través de organismos internacionales. Para condicionar los fondos de préstamos y de ayudas a Nicaragua a el desempeño en derechos humanos y democracia y del régimen político. José Miguel Cruz es investigador de la Universidad Internacional de Florida y estima que este instrumento de ley tiene el objetivo de apoyar el alivio de la atención social que afecta a ese país. Cómo ayudar a los ciudadanos nicaragüenses para encontrar los caminos de democracia en Nicaragua. Por su parte, Manuel Orozco, de la Organización Diálogo Interamericano, dijo en entrevista vía Skype que esta normativa debería ser dirigida a determinados individuos. De lo contrario, el pueblo nicaragüense se verá afectado. Tal vez no es la más idónea porque afectaría el bien público más que el régimen mismo. Sin embargo, imponer sanciones a ciertas personas en particular tendría un efecto mayor. El profesor José Miguel Cruz enumeró algunas de las razones que impulsan este proyecto de ley. El actual régimen ha venido limitando los espacios de expresión pública, los espacios de expresión democrática en buena parte de los ciudadanos. El Ejecutivo nicaragüense básicamente controla todos los órganos del Estado, todas las instituciones del Estado. El gobierno de Daniel Ortega ha rechazado este proyecto de ley desde su planteamiento, asegurando que la normativa viola la soberanía nicaragüense y se convierte en una práctica de política regresiva. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, y a la vuelta de la pausa que tenemos que hacer en este momento, conoceremos esas historias de estos centroamericanos que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos con la esperanza de pedir asilo en el país del norte. Ya venimos con más. Continuamos con más información en CB24 y en los espacios Noticias Centroamérica. La reciente llegada de la caravana de inmigrantes centroamericanos a las puertas de Estados Unidos para pedir asilo político ha puesto en el foco de la atención las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Mientras tanto, son muchos los que aguardan del lado mexicano para poder cruzar ese muro y poder huir de la violencia, además de pedir asilo y lograr el sueño americano. El hondureño Merlín Vargas pasa las tardes en un parque al pie del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Es un rostro anónimo más de la travesía a la que miles de migrantes latinoamericanos se lanzan cada año huyendo de la violencia en sus países de origen con un destino común, Estados Unidos. A mi papá lo mataron cuando yo tenía cinco años. Y desde ahí, pues, los que lo mataron a él ahora me disconfían, creen que yo voy a vengarme y pues me andan buscando. Vargas, que prefiere no mostrar su cara por temor a las pandillas, fue recientemente deportado a Honduras por las autoridades de Estados Unidos. Pero al cabo de un mes escaso, emprendió el viaje de nuevo hasta llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali. Es que hay que caminar para donde se puede agarrar el tren. Ahí me robaron la mochila, los zapatos. El caso es que caminé como unos 15 kilómetros de escala. El guatemalteco Mario Ochoa, que perdió a sus dos hijos a manos del crimen organizado, siguió los mismos pasos del peligroso viaje, huyendo de amenazas de muerte. Si uno tiene un negocio y si uno no les da dinero, como una extorsión, ellos, si uno no hace dinero, lo matan. Primero lo amenazan y luego después, si uno no cumple, lo matan. Ochoa llegó a la frontera con lo mínimo. Ambos representan la tendencia creciente de migrantes centroamericanos que buscan asilo político en Estados Unidos y que ha asaltado a los titulares nacionales con la llegada de la caravana de migrantes a la frontera con México a finales de abril. La patrulla fronteriza primero y un juez después decidirán si el miedo razonable tras su petición les avala para pedir asilo. Pero desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha puesto en marcha una propuesta de ley que endurecería los requisitos para obtenerlo. México y Canadá tienen estrictas leyes migratorias, pero las nuestras son una broma de Obama. El Congreso debe actuar. Otra alternativa para los migrantes, muy arriesgada y peligrosa, es tratar de cruzar ilegalmente por las zonas menos vigiladas de la frontera, aunque las autoridades instan a evitar este procedimiento. Deben llegar a los puertos de entrada, identificarse correctamente y aclarar su solicitud, pero entrar ilegalmente, saltándose los puertos de entrada, no es correcto. En su intento de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, el hondureño Elmer Ávila fue engañado y secuestrado por la mafia fronteriza para extorsionar a su familia. Como a 25 minutos de haber caminado el monte, ya lo salieron los pistoleros, pero todo estaba planeado. Tras la experiencia devastadora, decidió quedarse en México. El aumento de la seguridad fronteriza cumple los objetivos expresos del presidente Trump y deja entrever un futuro más incierto para aquellos que desean empezar una nueva vida en el país de las oportunidades. Arturo Martínez, Voz de América, Mexicali. Mientras tanto, en los Estados Unidos son cada vez más los centroamericanos que quedan en la incertidumbre luego de perder el estatus de protección temporal, en este caso los hondureños, que además ahora tendrán que ir a sus consulados para buscar opciones. Y precisamente fue el gobierno de Honduras quien puso a disposición de sus connacionales las sedes de los consulados para brindar este tipo de asesoría. Cerca de 50 mil hondureños tienen tan solo 18 meses para optar por un nuevo estatus migratorio legal en Estados Unidos. De lo contrario, culminado este tiempo, tendrán que retornar a su país. El gobierno de Honduras puso en marcha una ofensiva diplomática para intentar regularizar a sus compatriotas y así evitar que sean deportados. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró que no están solos y anunció que estará viajando a Estados Unidos en los próximos días para reunirse con congresistas y otros funcionarios de la administración de Donald Trump para intentar regularizar a los hondureños que perdieron el beneficio del estatus de protección temporal o mejor conocido como TPS. Además, también informó que se abrirán nuevos consulados en California, Massachusetts, Arizona y Carolina del Norte. Y también recordó a los beneficiarios del TPS que para seguir legal en los próximos 18 meses es importante y necesario reinscribirse. Y en Guatemala se preparan para pasar a un nuevo fiscal general y es por esto que la fiscal general Thelma Aldana entregó un informe de labores de toda su gestión de cuatro años, del 2014 al 2018. Y en este informe dijo que el presidente Jimmy Morales no fue un aliado durante su gestión en la lucha contra la corrupción. Thelma recomendó al mandatario ampliar el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala porque falta mucho trabajo por realizar y citó que algunos de los retos para la próxima fiscal Consuelo Porras será garantizar la autonomía del Ministerio Público, continuar fortaleciendo su institucionalidad y ser autoridad independiente. Además, expresó que del 9 al 15 de mayo se estarán reuniendo los equipos de trabajo para realizar la transición. La fiscal indicó que luego de su gestión no se involucrará en política, pero sí desea que Guatemala formule una plataforma donde todos los sectores tengan participación para la lucha contra la impunidad. Estoy segura que pocos lograron imaginar que la alianza del Ministerio Público y CICIP podría llegar a sacudir verdaderamente las estructuras del poder que organizadas con intenciones criminales, se prestraban la institucionalidad, acaparaban todos los recursos que genera un Estado y se estructuraban para dirigir con la absoluta seguridad de ser inalcanzables por el poder de la justicia. La guatemalteca de 62 años dejará su cargo el próximo 16 de mayo y será reemplazada por María Consuelo Porras, actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad y recién elegida por el presidente de entre seis candidatos. El presidente de Guatemala en función, Jafet Cabrera, y el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú, no asistieron a la presentación del informe de gestión que presentó Telma Aldana. En los cuatro años que mantuvo el puesto en colaboración con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, Aldana encabezó una lucha anticorrupción que alcanzó a la agrupación que había liderado el presidente Otto Pérez Molina, acusado de defraudar al Estado por varios millones de dólares, y hoy preso junto con su entonces vicepresidenta, Roxana Valdetti, y otros funcionarios cercanos. Quiero en este espacio agradecerle de manera especial al señor Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, que con su equipo de trabajo siempre dimensió su responsabilidad de buscar que la justicia se afianzara en Guatemala y que la corrupción se debilitara con la aplicación de la ley. Para Aldana, uno de los momentos más duros de su gestión, llegó el día en que el presidente Morales, a quien ella y el comisionado anticorrupción Iván Velázquez intentaron investigar por financiamiento electoral ilícito, intentó expulsar al comisionado colombiano del país. Durante su gestión, Aldana ha sido víctima de amenazas, persecuciones y difamaciones. Al hacer un balance de su trabajo, la fiscal califica a estos años como los más difíciles de los 37 que ha dedicado al sistema de justicia de su país e incluye su paso como expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y en Panamá, pues el gobierno continúa buscando aliados y consenso para poder llegar a una nueva asamblea constituyente que busque una nueva constitución. Veamos. El Ejecutivo Panameño ha sostenido reuniones con la Junta de Directiva del Partido Político Molirena, miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y continuarán con miembros del Partido Popular, según informó el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. He dado instrucciones al ministro de la Presidencia para que se reúna a la veredad posible con los representantes de gremios, partidos políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil a efectos de explorar con todas esas importantes fuerzas políticas, económicas y sociales la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. La idea de estos encuentros, según Varela, es recolectar las inquietudes y aprehensiones que puedan tener los distintos grupos en cuanto al posible llamado de una elección para una asamblea constituyente paralela. El gobierno prevé que el proceso de consultas podría culminar la tercera semana de junio. Posterior a ello, el presidente panameño hará las evaluaciones junto con el gabinete de si conviene o no convocar a una asamblea constituyente paralela. Será en el mes de julio cuando el mandatario Varela podría presentar el proyecto de asamblea constituyente paralela al Parlamento, quienes tendrían que aprobarlo por mayoría absoluta para que se incluya una quinta papeleta en los comicios generales de mayo de 2019 y se escojan a los 60 constituyentes que elaborarán la nueva Carta Magna, que además deberá ser sometida a referendo para que entre en vigor. La Constitución panameña, que se redactó en 1972 durante la dictadura militar y se ha modificado varias veces desde entonces, establece en su artículo 314 que la asamblea constituyente debe ser convocada por el Tribunal Electoral a petición de la Asamblea Nacional o tras una consulta popular. Bueno, y Costa Rica estrena a presidente. ¿Qué dijo el nuevo mandatario al asumir la presidencia de ese país? Lo conoceremos después de la pausa. Ya venimos. Pues sí, Costa Rica está estrenando a presidente y el principal reto del gobierno de Carlos Alvarado es resolver la crisis económica que enfrentará el país por el déficit fiscal, para lo cual se ha comprometido a reducir el gasto público y ha pedido a los diputados impulsar la aprobación de la ley de fortalecimiento fiscal. Escuchemos qué fue lo que dijo el mandatario. Finalmente, pero de suprema importancia, debemos resolver de una vez por todas los riesgos que conlleva el tener un alto déficit fiscal. Esta será la quinta administración que de manera sucesiva tendrá que lidiar con este tema, con una diferencia radical en relación con las cuatro anteriores. El tiempo está a punto de agotarse para hacer esta reforma y eso pone en riesgo a la nación de cara a sus 200 años. Nuestro gobierno se ha comprometido a llevar el déficit de su situación actual, en la que excede un 6.2% del PIB a un 3% cuando finalice el mandato. Lucharemos decididamente contra la evasión, contra el contrabando, contra la subfacturación. Trabajaremos por reducir la informalidad. Seguiremos el esfuerzo de recaudar mejor los impuestos existentes. Haremos un uso eficiente de los recursos de la hacienda pública para lograr los objetivos del país. Y en Guatemala, la FIFA ya confirmó que hace un seguimiento muy de cerca a los cambios internos de la Federación de Fútbol, ultimando los pasos para tratar de levantar la sanción a la selección de este país. Después de más de 18 meses de suspensión y aún con la medida activa, una comisión especial de la FIFA llegó a Guatemala a intervenir la Federación de Fútbol de ese país. La misión de reorganización está conformada por representantes de la CONCACAF y dos autoridades de la FIFA, quienes pidieron calma a los guatemaltecos mientras se analiza a fondo la situación interna de la FEDEFUD. Se verifica el cumplimiento de los nuevos estatutos. Se llega a definir el proceso de elección de las nuevas autoridades de la Federación y además aseguran que la intención del organismo internacional es sacar al fútbol guatemalteco adelante. Recientemente, la Asamblea de Fútbol de Guatemala aprobó la renuncia de todo el comité ejecutivo, que no es reconocido por la FIFA, acción que le abre paso entonces a la reorganización integral de la Federación de Fútbol guatemalteca y abre también la posibilidad de retomar el reconocimiento mundial, con lo cual se levantaría la ascensión y la selección profesional de fútbol podría volver a representar a Guatemala en competencias internacionales. Bueno, y ahora una buena noticia y es que un joven panameño que está revolucionando la forma en que se imparten clases de matemáticas, física y química vía internet fue galardonado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Veamos. Tras ser reconocido como uno de los 10 jóvenes líderes emergentes del mundo, José Alejandro Rodríguez explicó los motivos que lo impulsan a innovar para reformar la educación en Panamá. Para mí la educación de un pelado que está en el barrio más pobre debe ser la misma educación que está en el barrio más rico. Todos los muchachos deberían tener acceso y derecho a una educación de calidad. El estudiante de ingeniería afirma ser testigo de duras realidades que a su juicio deben cambiar. Escuelas que están en muy difícil acceso, escuelas que solamente tienen clases tres veces a la semana, estudiantes que tienen que ir con policías a la escuela y hay muchos que ni siquiera van a la escuela debido a las pandillas, debido a la violencia. Su forma de ayudar una plataforma en YouTube llamada Ayudinga a través de la cual junto a sus compañeros enseñan matemáticas, física y química. Ayudinga porque es gente ayudando gente. Nosotros ayudamos a nuestros compañeros porque son compañeros estudiantes a empoderarse de su estudio y poder ellos tener una educación de calidad a un clic de distancia. Nosotros somos la plataforma educativa más grande de todo Panamá. Tenemos más de 6 millones de reproducciones en toda Latinoamérica. Durante una gira por Panamá, Rodríguez dice haber visto el impacto de la iniciativa, sobre todo en los lugares más pobres y recónditos de su país. Eso fue lo que me encantó saber de que los niños y los jóvenes están abiertos a un cambio, están abiertos a que dejen que les enseñen, que aprendan de ti y compartir con ellos porque así mismo como ellos aprenden, yo aprendí. Aprendí la sencilleza, aprendí la riqueza en lo poco. El joven de 21 años dice que continuará capacitándose para cumplir su más importante sueño. Cambiar la educación de mi país. Cambiar la educación de mi país. Y estamos de acuerdo con José Alejandro, todos los niños deberían tener por derecho una educación igualitaria y seguramente el mundo sería totalmente distinto si eso fuera así. Bueno, con esta hermosa nota ponemos punto final a esta entrega informativa de Noticias Centroamérica. Ha sido un placer haberles acompañado. Ahí quedan nuestras redes sociales y nuestro sitio en internet para que usted se mantenga interactuando con nosotros. Nos vemos pronto. Hasta luego. Noticias Centroamérica